Gabriela Zaidón, Gabriela Cáenzón Cámara, dos periodistas, dos escritoras que participan de un conjunto de dueñas de la pelota, de escritoras que escriben sobre el fútbol, no sobre el mundial, pero sí sobre el fútbol. El libro se llama Las dueñas de la pelota, es de Editorial El Ateneo. Gabriela Zaidón escribió el cuento, se llama La Voz del Estadio, está ambientado en un club del oeste, del conurbano bonaerense, supongo. Exacto, sin especificaciones sobre el club real, se llama el club real del oeste, ni especificaciones de tiempo, pero pasa en algún pasado, digamos, no es un cuento que pasa en la actualidad. Y lo que hace es como recrear esa situación del barrio, del barrio del conurbano, del, bueno, concretamente es un hombre, un hincha de un club del ascenso que muere en la cancha y sus amigos hacen un entierro ahí en la cancha y el que relata todo eso es La Voz del Estadio, que La Voz del Estadio, creo que La Voz del Estadio es algo que los hombres conocen bien y muchas mujeres no, que es el locutor de cabina de las canchas, digamos, que es alguien que no relata partidos y además tampoco el ascenso, las categorías inferiores, la D, la C, no tienen relato, digamos. Entonces la idea era darle a esa voz ese lugar, el lugar del relator del cuento. En realidad lo que relata no es un partido sino un entierro, es el entierro del hincha en el círculo central del... Pepe Escalante. Exacto. Y aparecen todos los personajes del barrio del fútbol. Claro, que son personajes como típicos de barrio, ¿no? Y vos, Gabriela Cabezón Cámara, La Guacha Redonda, que es una... Claro, ella tiene... vos la lees bastante, Silvia, a Cabezón Cámara. Sí, es una gran, gran periodista de cultura. Sus notas para mí son las mejores, no sé, lo digo delante de ella, me da un poquito de vergüenza, pero la verdad que es una gran periodista de cultura, grande, grande en serio. Es muy buena y este cuento tiene una gran pulsión, ¿no? Va adentro de una persona, de una nena que nace en una villa al lado del Seamse y se convierte en una especie de Maradona. Así es. Es muy interesante como... también al final no lo vamos a anticipar, pero es todo esto de cómo ella con el fútbol saca de la pobreza extrema a su familia, pero hay como una tragedia que después se va a concretar, porque es una persona como destinada ya desde la primera línea a terminar mal. Pobrecita, sí, a mí me dio pena. Después pensé, si lo tuviera que volver a escribir, le daría un final feliz y se acabó. Pero en el momento que lo escribí, lo entregué, no lo pensaba así. Un poco trabajar sobre la idea del fútbol como salvación, como de la posibilidad de salvarse. Viste que es bastante frecuente. Uno ve en las divisiones de los nenitos, los padres desesperados, porque los pibes juegan de determinada manera para salvar, entre comillas, a la familia. Está toda esa idea de la movilidad social a través del fútbol. Como yo diría, hoy tal vez los deportes sean una de las carreras que permite una movilidad que prácticamente ninguna otra permite. No saliendo desde tan, tan abajo, desde circunstancias tan, tan en contra. Ponerle Maradona y sí, el fútbol. Yo no sé qué otra profesión le podría haber permitido un ascenso así meteórico, impresionante. Esa idea de salvarse que, bueno, ponerle en su caso, es el fútbol. Es el fútbol. Y no creo que pudiera ser otra cosa hoy en el mundo, en este 2014. Sí, sí, sí. No solo en Argentina. Viste que la desigualdad es cada vez más pronunciada, la concentración de riqueza es cada vez más pronunciada. Y no estamos en el mundo de mis padres, creo, en que el ascenso social era cuestión de estudiar y la escuela pública funcionaba mejor. Era todo más... Hasta funciona con el lado de las chicas que salen con futbolistas o tenistas. Algunos dicen ahora polistas. Las chicas, digamos, hay incluso un concepto, las botineras. Sí, sí. Las que ascienden socialmente también, casándose por amor, obviamente, con futbolistas. Está, claro, la idea del fútbol como salvación. Pero ojo también que hay un montón de chicas ahora que están jugando al fútbol o al tenis y que son admitidas en universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, que quieren tener deportistas. Y ahí tenés otro camino de ascenso social. ¿Qué te parece terminar estudiando en una facultad allá que es glorioso, es divino? O sea, un campus en Estados Unidos me parece como una de las formas del paraíso, probablemente porque estuve poco. Claro, claro, claro. Yo no le conocí las desventajas. Porque nos tocó estar acá y nos formando. Eso es muy interesante porque también el deporte bien usado del Estado, de los gobiernos, puede ser un mecanismo de movilidad social impresionante y lo está haciendo. Porque, por ejemplo, se juega hockey femenino en barrios muy pobres y hasta en villas. Y tienen buenos equipos y compiten. Y las chicas van creciendo. Es que en realidad, ¿viste? Tanto el deporte como el arte, casi cualquier cosa, bien llevado, bien acompañado, te salva la vida. Te salva la vida. Ahora, chicas, lo genial de este libro, Las dueñas de la pelota, por lo que estuve hablando con ustedes, y me imagino de las demás escritoras también, es que no les interesa para nada el fútbol. Eso me parece maravilloso. No sé, no, no, yo por ejemplo no podría hablar por todas, pero por lo que estuve escuchando, lo que estuve leyendo. Pero aparentemente Claudia Piñeiro, que es la que hace el prólogo, tampoco. Tampoco. Digamos que lo que me parece que muestra el libro es que desde la ficción se puede escribir sobre cualquier tema. La ficción, en realidad para nosotras, es la salvación, como el fútbol para Maradona, aunque bueno, uno no gane toda esa plata ni tenga todo ese éxito. Pero quiero decir que la literatura como arte la estamos usando para hablar de fútbol desde un lugar totalmente marginal, porque somos mujeres y porque somos escritoras. Y sin embargo podemos aportar lo nuestro, decir lo nuestro, o expresar una conflictividad social, o como lo que acaba de decir Gaby recién. Y también hablar de fútbol. Y hablar de fútbol. Desde el lugar de la ficción, a mí en lo personal me reivindica como lectora, digamos, este libro, porque, digamos, nosotras también tenemos que ver con el fútbol, que no tengamos nada que ver, porque efectivamente el fútbol es un hecho social, un acontecimiento social, de algún modo nos cruza en nuestra vida. Tenemos siempre algún recuerdo, alguna nostalgia, algún dolor, alguna alegría, en fin. Y es una manera de abordaje realmente desde el arte y desde la sensibilidad artística y desde la ficción escrita. Realmente es muy interesante. ¿De quién fue la idea, Gabriela, de las dueñas de la pelota? Mira, no estoy segura, si del editor Marcos Mayer o de Claudia Piñeiro, que fue la que nos convocó. De todas maneras, la verdad que les queda un libro precioso, así que felicidades. Gracias, y gracias a Marcos y a Claudia. Y además es un libro que va a trascender el episodio del Mundial, porque son, a mí en general me gustan los libros de cuentos de distintos autores, este con esta especificidad me parece que está bárbaro. Y ahora que estamos en el Mundial tienen que ver los partidos, obviamente. Yo vi ayer, el primer tiempo de Argentina, me aburrí, por Dios. Todo se aburrí. ¿Cómo me aburrí? ¿Cómo me aburrí? Yo no soy una especialista en fútbol, sé poco, pero cuando jugaba Maradona yo me divertía más. Recuerdo algún gol desde el córner, que la pelota hacía como una cosa así, boom, entraba. Pero que Maradona es un genio. Me parece que sí. Por ahí le ponía alitas a la pelota. No sé qué hacía. Y vos nos costabas, fuera de aire, que en tu familia también hay una cosa así anti-Messi. Sí, sí, en mi familia hay una cosa anti-Messi, porque, bueno, claro, es la fidelidad a Maradona, supongo, y la consideración de que Messi es pecho frío, yo no me hago cargo de esa. Yo disfruté mucho el gol de Messi ayer y me aburrí el resto del partido, pero bueno, está esa cosa de que los que dicen que Messi pone todo en el Barça y no pone todo en la selección. Ahora, para un varón ver partidos con mujeres es muy interesante, especialmente cuando no pasa nada en la cancha. Ah, pensé que ibas a decir que es insoportable. No, interesante, me gusta. No, no, hay muchos hombres que se vuelven locos. No, a mí me gusta, por ejemplo, era muy aburrido el primer tiempo. Desesperante. Y mi hija de 9 años dijo, Di María fue elegido el jugador más feo del Mundial. Y ahí se abrió una instancia de conversación mucho más interesante que el partido. Que lo que estaba pasando en ese momento. Y era verdad, me parecía que Di María había hecho méritos para esa calificación. Y otra cosa que permite a un partido aburrido es tuitear, porque si el partido es aburrido podés decir por Twitter cosas, en fin, pelearte con la gente, hacer chanzas. No sé, un partido así copado. Digo, yo por ver una cosa positiva al partido de ayer. Una cosa desesperante, a mi juicio. Sí, a mí también, porque uno tenía la noción de que teníamos mejores jugadores, pero no estaba en el juego, ¿no? Después hubo esa discusión sobre si Isabela se había equivocado en poner cinco defensores, pero cuando después hizo los cambios y quedaron sin tantos defensores, hizo el gol Bosnia también. Así que quizás Isabela había estado bien en poner cinco defensores. Se generan esas discusiones donde me parece que una mujer no tiene ninguna... La opinión de una mujer no es muy válida, pero cuando te pones y te metes, en realidad lo podés... En realidad nadie sabe mucho de fútbol. Sí, que en realidad todos podemos hablar. No, no, pero te quiero decir que está esa mitología según la cual, si sos mujer, la opinión tuya siempre es... Claro, no está esa mitología. La mitología se llama machismo, en mi barrio. Además, el fútbol es especialmente machista. Pero no te preocupes que nadie de nosotros sabe demasiado. Los hombres tampoco saben, pero es cierto que las mujeres estamos, digamos, desvalorizadas para opinar técnicamente, pero por eso me encantan las dueñas de la pelota, porque, digamos, es este... Por supuesto que es ficción, es literatura, pero es una manera de entrarle, digamos, este... Tan valiosa y además nuestros comentarios o nuestras visiones o nuestra cultura, empiezo a ver ahí, también tiene valor, justamente. No solo Fontana Rosa y Osvaldo Soliano pueden hablar de fútbol. Es una apuesta en valor de la mirada de la mujer sobre el fútbol, donde, leyendo todos los cuentos, yo creo que, como una gran síntesis, se podría decir que de lo que hablan es del patos, patos con TH, ¿no? No del pato animal, del sentimiento, de la vida, de la muerte, de la pasión del fútbol. Creo que en realidad, en general, están hablando de... Ustedes han visto las propagandas, las publicidades del mundial, ¿verdad? Las publicidades del mundial, de distintas marcas, o, por ejemplo, de bebidas, alimentos... Vos decís, tan emotivas... ¿Qué les ha generado? ¿Qué les parece? ¿Refleja lo que ustedes han podido ver del fútbol? Claro, lo que está bien, lo que ustedes sienten en relación al fútbol, estos comerciales, de los que hablan... A mí me pasa, algunos me gustan, otros me parecen tontos, y me parece que están al servicio de toda esta movida durante el mundial, donde el mundo se detiene y lo único que hay es fútbol en las vidas de las personas, cosa que no es cierta, digamos, pero me da la sensación de que apuntan a esa cosa como de totalizar la experiencia de un país y de un mundo alrededor de una pelota, digamos, que no es real. También es una ficción. Y a vos, Gabriela, ¿qué te pasa con eso, con esa puesta escénica de los comerciales tan nacionalistas, emotivos? Me parece chauvinismo puro, me parece una huevada, y me parece muy conservador, y me parece mentira. Todo eso, o sea, hoy justamente estamos acá hablando de fútbol, y el fútbol es importante, pero acabamos de tener una noticia espantosa, que nos va a complicar la vida económica, o sea, nos va a complicar la vida de los argentinos, y me parece que no somos tarados, que estamos pensando solo en la pelota. Yo ahora estoy más preocupada por el default posible, que porque si Argentina gana el próximo partido o no. Que ojalá que gane, no es mala onda esto. Pero quiere decir que no es lo único que pasa, ni mucho menos. Y de hecho alrededor del Mundial también he visto toda una serie de noticias, como concomitantes, como marginales, que me parecieron muy interesantes. Estaba ese danés que denunció que había escuadrones de la muerte, que yo no sé si es cierto, no tengo manera de saberlo, pero denunció que había escuadrones de la muerte que mataban niños en fortaleza. Yo creo. Después hubo chistes en las redes sociales que me hicieron reír mucho. Hay uno de Dilma y Cristina. Cristina, ¿lo viste? Es muy bueno. Sí. ¿Se pueden decirme las palabras acá? Sí, por supuesto. Está en Cristina y Dilma como hablando así, ¿no? Cristina está hablando así y Dilma se está tapando la boca. Entonces Cristina le dice, Dilma, cuatro años para esta garcha. Y la otra le dice, ¡ay, callate, boluda, me quiero morir! Eso resume muy bien. Ahora, pero eso no te... Es una sociedad a la brasileña que cambió mucho. Estás muy movilizado. Y lo que ellos reclaman son cosas buenas. Ahí no es nada de conservador, educación. O sea, hay cierta amenaza de piqueta y de boicot al Mundial que es interesante. Eso también es impactante, ¿no? Es impactante eso. ¿Cómo se empezó a tener demandas realmente de inclusión, de nueva generación, una sociedad más politizada? Muy interesante. Y debe ser cierto lo que dicen, que salió mucha gente de la pobreza. Entonces las demandas son más sofisticadas. Ya necesitas comer. ¿Querés ir a la facultad? ¿Querés tener un servicio de salud de buena calidad? Eso es lo positivo. Es decir, los gobiernos sacaron mucha gente, se habla de 40 millones de personas de la pobreza a la clase mía. Cambia la agenda, las demandas de la gente. A veces los gobiernos se vuelven viejos, pero han hecho cosas buenas. Y bueno, y la gente protesta. ¿Qué mejor que eso? El Mundial es una buena oportunidad para la protesta social, porque es un lugar de mucha visibilidad, digamos. Así es. Es un momento de mucha visibilidad. Yo me quedo mucho con eso de cómo usar bien el deporte para favorecer la movilidad social. Gran aporte. Es lo que más me interesó. De las Gabrielas. De las Gabrielas. Aquí en Infobay TV. Mostremos la tapa del libro, la felicitamos. Realmente yo todavía no lo leí, pero pienso leerlo inmediatamente. Las dueñas de la pelota. 14 cuentos. Prólogo de Claudia Piñeiro. Editó el Ateneo. Y les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros volvemos entonces el miércoles, miércoles a las 11, ¿no, Silvia? Aquí estaremos. Gracias. Gracias.